¿Qué es el mercado español desde el punto de vista técnico? Lo que fue el mercado bajista de la recesión, hasta hoy ha tenido una rentabilidad del 2,4% anual. Esto compara con el 7,4% de los top 50 o el 16,6% del S&P 500. Está claro que venimos de una década o más de una década con un comportamiento realmente negativo o complicado de la bolsa española. Aun teniendo en cuenta la reinversión de dividendos, la rentabilidad del IBEX en ese periodo ha sido del 6,2% anual. Bueno, esto ya puede parecer una rentabilidad aceptable, pero hay que tener en cuenta que estamos cogiendo como referencia el punto mínimo que hizo el IBEX en el año 2009. Como veremos ahora, la rentabilidad media en ese periodo desde luego ha sido bastante menos brillante. En comparación, pues los top 50 han tenido una rentabilidad del 9,5%, incluyendo dividendos, y el S&P 500 el 18%. Técnicamente, lo que vamos a ver, bueno, como ya sabréis la mayoría, pues es que el IBEX realmente se mantiene, ¿no? Desde el año 2007, lo que es una gran estructura lateral bajista, lo que podemos llamar movimiento lateral, eso sí, en un rango muy amplio. Ha fluctuado pues entre 12.000 y 6.000 puntos aproximadamente. Ese rango deja margen para que haya habido una sucesión de ciclos alcistas y bajistas durante todos estos años, pero realmente sin un avance neto significativo. Ahora, ¿no? Podemos llamar el corto plazo o corto medio plazo, entendiendo lo que está pasando desde hace un año y medio aproximadamente, ¿no? Desde los mínimos de la pandemia, el IBEX está en una tendencia alcista. Pero esta tendencia alcista se enmarca dentro, como veremos ahora, pues de ese gran movimiento lateral, lo cual, bueno, pues plantea, lógicamente, pues incertidumbres, ¿no? Cara al futuro. En parte, o una explicación de este comportamiento del IBEX, pues es lógicamente su composición. Ya hemos hablado muchas veces, el peso de los bancos, el sector bancario ha tenido una fase claramente negativa desde hace, desde el año 2007. Y, bueno, pues tanto los bancos como las utilities, que es otro sector que tiene un peso muy importante en el índice, de alguna forma determina, ¿no? En buena medida, la evolución del IBEX 35, por lo cual, bueno, no es un índice, digamos, demasiado representativo, o no necesariamente. Fuera del IBEX, sí podemos encontrar algunos valores que, a tendencia alcista más clara, incluso que la han mantenido, ¿no? Durante todos estos años. Y también, en el universo de Small Caps, pues comentaremos alguna compañía, bueno, pues que creemos que puede tener una situación actualmente interesante. Bueno, y aquí tenemos un poco esa foto del IBEX, ¿no? Desde el año, en este caso, desde 1995. Y, bueno, como he marcado ahí, un poco entre esas dos líneas, lo que está sucediendo, pues, desde el año 2007, desde la gran caída que tuvo 2007 a 2009. A partir de ahí, no ha habido nunca una recuperación, pues, realmente sostenida. Sí una sucesión de ciclos a la baja, pero enmarcados, pues, dentro de este movimiento lateral en el que está el índice, el IBEX, pues, atrapado, digamos, desde el año 2007. Y como ahora, bueno, estamos en un proceso alcista desde hace un año y medio, Teóricamente, pues, el objetivo de este movimiento, pues, sería intentar, al menos, ¿no?, volver hacia esa zona en la que ha fallado repetidamente de los 12.000 puntos. Y, bueno, pues, ese sería un poco el campo de juego, ¿no?, en el que está el IBEX cara a los próximos meses. Entonces, lógicamente, las tendencias, pues, hay que seguirlas un poco de cerca para ver si en algún momento, pues, detectamos, ¿no?, que esa tendencia puede estar fallando. Pero, pues, si a priori, pues, bueno, este movimiento, pues, en principio, pues, debería tener cierta continuidad en los próximos meses o próximos dos o tres años. Si todavía echamos el foco un poco más para atrás, ¿no?, en este caso, con el índice general de la Bolsa de Madrid desde el año 1982, pues, quizás aquí podemos un poco ver con más, entender con más claridad, bueno, pues, ¿por qué lleva el IBEX, la Bolsa Española, 10 años en un gran movimiento lateral? Y quizás esa explicación, pues, es que con anterioridad, pues, había tenido un ciclo, bueno, en la vista extraordinario. En el año 82 y en el año 2007, pues, la Bolsa Española tuvo un desempeño muy, muy positivo, mejor en general, ¿no?, bastante mejor que la mayoría de los índices así europeos y Estados Unidos comparables. Y, bueno, pues, quizás habíamos corrido demasiado y cuando uno corre demasiado, pues, hay que pararse para asimilar y absorber, pues, ese movimiento previo. En particular, la subida entre 2002 y 2007 fue una subida alimentada por una enorme burbuja inmobiliaria crediticia que en nuestro país, pues, contagió al conjunto de la economía, contagió la Bolsa, lo contagió todo. Y, bueno, pues, estamos pagando un poco las consecuencias, ¿no? Las burbujas se pagan y, en este caso, pues, la economía española sufrió ahí una sobredosis de deuda proveniente, ¿no?, de los inmuebles, de la normalización de los inmuebles. Y, bueno, pues, todo eso provocó unos desequilibrios muy gordos en la economía y en las empresas, que es lo que ahora, pues, llevamos unos años, pues, bastantes años penando. Pero, bueno, en algún momento hay que suponer que esto, pues, dejará paso a un nuevo ciclo, así está sostenido. Si es significativo, bueno, pues, ver un poco cómo esta zona, ¿no?, en la que se han producido las grandes caídas en estos últimos años, pues, ahora se ha vuelto, digamos, a testear en esta caída de la pandemia. Y ahí es donde se ha vuelto a producir, ¿no?, el suelo en la bolsa española, lo cual, bueno, pues, lo que nos deja claro es que aquí hay un nivel de soporte muy importante y que, tal vez, pues, efectivamente estemos en el inicio, ¿no?, de una subida un poco más seria, de por fin, después de muchos años, un ciclo asista. Pero esto lo tendremos que confirmar un poquito más adelante, ¿no?, ahora todavía es demasiado pronto para poder estar seguros de un escenario así. Si lo vemos en comparación con otros índices, aquí en este he comparado, en este caso es el MSCI de España con el de Estados Unidos y el de Europa, ¿no?, de Eurozona, Europa de los 15. Aquí en la línea roja es España, entonces aquí es donde podéis ver cómo, en este caso, entre el año 92 y el 2007, el IBEX, pues, se salió de la tabla, ¿no?, subió muchísimo más, se alejó mucho del resto de índices y ahora, pues, nos hemos parado, nos hemos parado unos años hasta que nos han alcanzado, ¿no? Incluso Estados Unidos nos ha superado, pero digamos que Europa todavía, ¿no?, todavía en el acumulado desde el año 92, todavía tenemos cierta ventaja sobre Europa, lo cual, pues, sería un poco explicar, ¿no?, en términos de que habíamos corrido demasiado y que ahora hemos tenido que esperar unos años para que la rentabilidad de la bolsa española, pues, se ajuste un poco al resto de las bolsas europeas. Si vemos en el gráfico del IBEX en términos de retorno total, y aquí estamos viendo los últimos años, el del 2012, bueno, aquí lo que vemos es, digamos, un nivel de resistencia, ¿no? En general, a mí me gusta, siempre que pongo gráficos de valores o de índices, siempre utilizo gráficos de precios que no incluyen dividendos, pero en ocasiones, bueno, poner los dividendos te puede dar alguna pista de algo, ¿no? Y en este caso lo he puesto porque, bueno, pues, nos da una información respecto a un posible nivel de resistencia muy importante al que nos estamos acercando y que, en caso de ser superado en los próximos meses, pues, reforzaría mucho, digamos, este escenario incipientemente alcista que podemos estar manejando para el IBEX, ¿no? Aquí la gran duda con el IBEX es si este ciclo en el que estamos va a ser uno más de estos que hemos tenido en estos últimos 10 años, que, bueno, en algún momento va a fracasar y nos vamos a volver para abajo. Bueno, aquí tenemos una primera prueba de fuego que en los próximos meses veremos si es capaz de superarla. Y ya si nos centramos un poco en lo que es el IBEX en el corto plazo, entiendo por corto plazo, pues, el movimiento desde la pandemia, la gran caída y lo que está sucediendo después, bueno, pues, aquí tenemos un índice que, pese a todo, que ha tenido un comportamiento un poquito desigual, un poco menos brillante que otros índices europeos, pues, pese a todo, todavía mantiene una estructura alcista. Tenemos una zona de soporte importante en 8.250. Mientras no pierda este nivel, entendemos que aquí hay una tendencia alcista en desarrollo y, digamos, que el próximo objetivo así teórico que manejaríamos sería el de los máximos de la pandemia. Previos a la pandemia llegamos en torno a 10.100 puntos. Bueno, aquí tenemos un poco el parámetro por el que creemos que actualmente podría moverse el IBEX en las próximas semanas. ¿Qué riesgos tiene esto? Bueno, aquí, cuando estamos analizando tendencias, la cuestión es que no pierda soportes que consideramos que son claves para la estructura alcista. En este caso, como he dicho, es el de 8.250, es el que consideramos clave, aunque a medida que nos alejamos de él, pues, iríamos subiendo y, posiblemente, pues, dentro de poco, si el IBEX progresa un poco más, asumiríamos ya como soporte clave este primero iniciar en 8.550. De momento, pues, ahí estamos, ¿no? En una tendencia alcista, no demasiado brillante últimamente. Este movimiento de aquí, pues, parece que le cuesta bastante, pero mientras no nos rompa soportes, pues, mantenemos un poquito ese escenario de que el IBEX, pues, sigue su tendencia alcista. Nos preguntamos, ¿puede haber indicios de un techo? Bueno, lógicamente, siempre que hay una tendencia alcista, sabemos que en algún momento, pues, puede acabarse. Y, claro, nadie quiere que le pille, ¿no? El final de una tendencia alcista. Ahora estamos en contexto que, si uno lee un poco la prensa y los análisis económicos, pues, realmente hay muchas incertidumbres sobre la mesa. Tenemos el tema de inflación, de todo el problema de cadena de suministros, tenemos la crisis en China con el sector inmobiliario, la energía, el precio de la energía disparado. Es decir, hay toda una serie de factores que son amenazas para la economía y que, bueno, pues, no sabemos realmente muy bien si eso puede acabar provocando, ¿no?, un deterioro del escenario económico o no. En el análisis técnico, pues, intentamos buscar pistas, ¿no? Intentamos ver si la evolución del mercado nos da alguna pista de que algo puede estar torciéndose. Desde luego, cuando tenemos unos índices, como sucede con la mayoría en Europa y en Estados Unidos, pues, que no se van a hacer máximos históricos, pues, de momento, esos indicios no se ven, por ningún lado, ¿no? En el comportamiento de las bolsas actual no se reflejan las dificultades o esos riesgos que hay sobre la economía. Eso no quiere decir que no se vayan a reflejar en el futuro, a lo mejor a partir de mañana o dentro de un mes o de tres, todo se tuerce. Pero ahora mismo, realmente, viendo simplemente la evolución de los índices y de los valores, pues, no se percibe, ¿no? No se percibe señales de alarma. En este gráfico lo que he puesto, así, en comparación, es el de los TOC 50 con el IBEX para señalar algo que, bueno, no es ideal, que es que en este tirón fuerte que ha tenido en el mercado, en el mes de octubre, pues, el IBEX le ha costado, ¿no? No, de momento, se mantiene por debajo de los niveles que marcó en el mes de junio. Bueno, esto es lo que llamamos, en general, como una divergencia, ¿no? En este caso, entre dos índices, hay un índice que sigue haciéndonos máximos y otro, en este caso, el IBEX, que se queda ahí atascado y que no lo consigue. Puede ser una cierta señal de peligro si viéramos que esto era un poquito general, ¿no? Que entre muchos índices, pues, hay algunos que suben y otros que no. Pero, tratándose de solo o casi solo del IBEX, bueno, de momento lo dejaríamos en una mini señal, ¿no? De que algo, bueno, no es perfecto, ¿no? Y, idealmente, bueno, le gustaría ver que el IBEX en las próximas semanas sigue un poco el ritmo de los demás, supera sus máximos previos y, de alguna forma, sigue con esa estructura, ¿no?, de máximos y mínimos crecientes, que es lo que, al final, es una tendencia alcista. Quizás, bueno, aquí he puesto un gráfico de los stocks, que no es la bolsa española, pero parece que es interesante porque a veces cuando uno va buscando un techo o algo que hubiera algo raro, pues, no lo podéis buscar solo índice, ¿no? Tienes que ver algo que lo veas un poco en el conjunto del mercado. La bolsa europea, claramente, pues, está alcista. Además, el hecho de que rompiera toda esta zona de máximos del 2015-2019 y que haya consolidado por encima de este nivel, pues, nos deja aquí una referencia muy, muy importante, en mi opinión. Esta zona, más o menos, 3.800 puntos, que eran los máximos de los últimos años y que ahora ha consolidado durante unos meses, pues, sería para mí el soporte clave que, mientras no lo pierda, pues, aquí sigue habiendo una estructura alcista, ¿no? Entonces, una señal de peligro o una señal negativa del mercado, ¿cuándo vendría? Pues, cuando índices como el Eurostox pierdan esta zona que, en esta estructura, claramente no debería perderse, ¿no? Sería, en ese caso, sería una clara señal de que algo se ha torcido, ¿no?, en la estructura del mercado. Pero, bueno, estamos lejos, ¿no? Es decir, el problema es que, claro, estamos en 4.300, pues, si esto, para que esto pierda 3.800 de entrada, tiene que bajar, o sea, un 15 o un 20%, pero es que, cuando hacemos seguimiento de tendencias, eso es inevitable, ¿no? No podemos aspirar a, en un punto máximo, decir, hoy creemos que estamos haciendo un techo, hoy habría que salirse del mercado. Pues, eso es imposible, o casi. Necesariamente tenemos que esperar a que haya ya una cierta caída y a que se pierda un nivel de soporte que consideramos clave para decir, oye, ojo, aquí parece que, efectivamente, algo feo o algo que no esperábamos, pues, está sucediendo y es posible que esta tendencia racista que seguíamos, de momento al menos, se haya parado. La verdad que hay indicadores que tratan de anticipar los techos, ¿no? No ir detrás de la tendencia y decir, oye, que se ha roto un soporte, sino de intentar avisarte antes de que algo se está debilitando. Pero, en general, pues, esos soportes, perdón, esos indicadores no suelen ser demasiado fiables, ¿no? El problema que tiene es que te dan demasiadas señales, ¿no?, de posibles techos. Pienso, por ejemplo, en un RSI, ¿no?, el típico indicador de sobrecompra o sobreventa. Pues, muchas veces hay señales de que hay aparente riesgo de sobrecompra, pero no acaban en nada concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues, de momento, ya digo, un mercado racista, general, donde no se aprecian desde el punto de vista técnico, de momento, señales de riesgo y que solo si se rompieran determinados soportes, en este caso, este que hemos marcado aquí, podríamos hablar de la posibilidad de que se haya producido un techo. Bueno, vamos a pasar un poco a ver, a comentar algunos valores. He dicho al principio que el sector bancario es el sector clave para el IBEX 35, por lo gran peso que tiene. Luego, lógicamente, uno de los factores clave para el IBEX, pues, es lo que está pasando con los bancos, ¿no? En particular, el hecho de que el IBEX en las últimas semanas se haya atascado un poco, pues, tiene que ver con que los bancos también se han atascado un poco. Es el caso del BBVA, que ha seguido haciendo algunos máximos, pero sí de otros bancos que, bueno, están ahí consolidando, ¿no?, desde el verano. Bueno, lo bueno de esto es que no se ha deteriorado la estructura alfista, de momento se mantiene, simplemente la subida, perdón, la subida esa tan intensa que llevábamos en meses anteriores, pues, bueno, pues, se ha estabilizado y, de momento, los bancos en general se han entrado ahí en un proceso de consolidación desde hace un tiempo. En BBVA, en concreto, pues, está un poco más fuerte que los demás, hace poco ha hecho nuevos máximos y ha superado los niveles previos a la pandemia, que estaban aquí en torno a 5,20 euros, 5,20. En consecuencia, no hay resistencias así claras a la vista, pues, hasta la zona entre 7 y 8. En BBVA manejaríamos como escenario que, en teoría, el objetivo, sí, para los próximos meses sería ir hacia esa zona entre 7 y 8 euros, que es una zona ya donde sí que pueden encontrar una resistencia importante. ¿Y dónde se torcería un poco la cosa? Pues, si perdiera esta zona de 5,25, pues, aquí no estaría una señal de que, al menos, una corrección de cierta importancia puede haber. A ver, bueno, aquí se ve más claro cómo en general los bancos se han parado desde el verano, desde junio aproximadamente, y eso, pues, ha debilitado un poco la tendencia de BBVA. Pero se mantiene lateral, es decir, no hay una corrección profunda, simplemente cuando están aquí en un rango, después una subida muy intensa y cuando un valor o un índice entra en un rango de consolidación, después de una subida fuerte, pues, lo que interpretamos a priori es que es una pausa, ¿no?, una pausa en la tendencia y que en algún momento se reanudará. Santander todavía no ha superado los máximos previos a la pandemia, está un poquito por debajo, y, bueno, pues, esa es un poco la zona de resistencia que tiene importante, entre 50 y 80. En su superación, pues, nos señalaría otra nueva fase resistente en el valor. Si lo vemos en el largo plazo, bueno, pues, aquí entendemos, ¿no?, una de las explicaciones de por qué el IBEX ha tenido una década tan negativa. Y es que, pues, por ejemplo, el sector bancario, pues, ha estado inmerso en un proceso bajista tremendo. Bien, pues, ajustado aquí por ampliaciones, Santander estaba cotizando en torno a casi 15 euros en el 2007, antes de la gran recesión, y llegó a caer a un euro y medio, ¿no? Entonces, este proceso bajista tan enorme, pues, que se explica, bueno, por las circunstancias que ha habido en el sector, aparte de la crisis diaria que edificia, la caída de los tipos de interés que estrecha sus márgenes, el proceso de desapalancamiento del sector privado y de las familias, que no han disminuido su nivel de enudamiento en consecuencia en la demanda de crédito bajado. Y todos estos factores hacen que los bancos, pues, hoy no tengan nada que ver en términos de rentabilidad con lo que tenían a finales del 2007. Aparte de que estaban inmersos ahí en su burbuja particular, ¿no? Pues, es un proceso muy largo, muy duro, y, bueno, pues, ahora es difícil saber si estamos, si ya hemos salido de él y esta subida desde el 2020 es el inicio de un escenario diferente, un ciclo ya diferente en el que podrán mantener, pues, una tendencia alcista en los próximos años, o si, como decía antes, pues, esto es un intento más hallido, ¿no? Entonces, todavía estamos un poco en la duda. Para que Santander salga de esta estructura bajista, pues, debería superar al menos este canal bajista que hemos dibujado aquí, 3,80, 4,5. Si superase esa zona, pues, ahí tendríamos una señal de que efectivamente, pues, algo está cambiando finalmente en el sector bancario. Pero aquí tenemos un poco ese riesgo de que en los próximos meses se construya aquí un techo, ¿no? Todavía no, yo creo que no estamos ahí, pero, bueno, tendremos a ver en los próximos meses qué es lo que sucede. El otro sector importante, así, a nivel del sector global, pues, el de las utilities. Bueno, tiene un comportamiento un poco negativo este año, pero viene un ciclo de fiesta muy importante, ¿no? Las Iberdrola o, bueno, de esas, particular Iberdrola, ha subido muchísimo en los últimos años y lo que sucede es que en el año 2021, pues, ha tenido una corrección importante. En parte, esta corrección se explica por el ajuste de renovables, ¿no? Las utilities ahora, como Iberdrola, incorporan una parte importante en su valoración de expectativas de crecimiento en energías renovables. Entonces, bueno, hay una pequeña burbuja, así, el año pasado, durante la pandemia, y hemos tenido aquí un ajuste importante, además, completado, pues, con el problema este del famoso decreto y el cambio regulatorio. Pero, bueno, da la sensación de que se ha estabilizado y en un valor como Iberdrola, yo quizás el escenario que veo más probable, pues, más bien es un escenario relativamente lateral en los próximos meses, ¿no? No creo que sea de los valores que pueda tener una enorme rentabilidad, porque es un negocio, pues, no es un negocio de crecimiento, pero sí sigue siendo atractivo en contextos de tipo de interés bajos y, bueno, pues, con el plus de ese desarrollo, ¿no? De las energías renovables. Técnicamente, pues, bueno, intentar volver hacia los 12 euros, ¿no? Sería el objetivo, así, a medio plazo. Endesa, pues, algo similar, quizás un poquito más débil. Endesa no tiene esa expansión internacional que tiene Iberdrola, no crece tanto. En consecuencia, pues, de los dos, técnicamente se ve que está un poquito más débil Endesa y que, en general, es un valor algo menos atractivo, ¿no? Si tuviéramos que elegir entre uno de los dos, así, tanto desde un punto de vista técnico, pero también un poco bien de lo que es la compañía, pues, nos parece que Iberdrola claramente es más atractiva que Endesa. Lo cual no quiere decir que Endesa no pueda tener también su recuperación, ¿no? Ha caído mucho y yo creo que en estos niveles, 16, 17 euros, pues, son más niveles de deshuelo que no de esperar nuevas caídas. Después tenemos aquí un grupo de valores grandes que estarían, que tienen también cierto peso sobre el IBEX, pero no están, digamos, en el mismo sector. Son más bien valores individuales, empezando por Inditex, que es el valor, junto con Iberdrola, son los dos más grandes del IBEX actualmente. Inditex es una compañía de crecimiento, una gran tendencia autista en toda esta década, ¿no?, que ha sido mala para el IBEX. No lo ha sido para el IBEX, pero, bueno, pues, ahora lleva unos años aquí en un gran proceso de corrección o de consolidación. Poco así técnicamente mi percepción es que este proceso podría estar acabando y que en los próximos meses o años, pues, podría retomar otra vez su gran tendencia autista a largo plazo. Una primera señal importante, desde luego, sería superar esta zona de 32 euros, donde se ha atascado así en los últimos meses, era al máximo prepandemia, pero cada vez está ahí más intentando, ¿no?, de forma reiterada y, bueno, en mi opinión, pues, esto es una señal de que tarde o temprano, bueno, pues, va a superar estos niveles y Inditex va a ser un valor que puede, de alguna forma, mantener y recuperar una cierta tendencia autista. En cambio, pues, telefónica, también otro valor importante, aunque ha venido a menos, pues, no se le ve así demasiado potencial, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que telefónica paga un dividendo, pues, como del 7 o del 8%, pues, eso cada vez que lo paga, pues, se va descontando del precio, ¿no? Entonces, en términos de rentabilidad, si uno invierte en telefónica y el precio no cambia mucho y se mantiene aquí fluctuando en torno a 4 euros, ¿no?, como ha pasado en estos meses, bueno, no está mal, porque te lleva a ser ese 7% de dividendo, que el precio no cambie mucho, ¿no? Es casi, casi como si fuese un bono, un bono high yield, un bono de riesgo que te paga un cupón del 7% y que su precio, pues, se mantiene más o menos estable, ¿no? De momento es lo que hay en telefónica, no acaba de verse, ¿no?, que pueda entrar en una fase de crecimiento y técnicamente, pues, lo que tenemos aquí es un rango lateral y quizás, bueno, si superase 4,30, pues, podría moverse así a los 5 euros, ¿no? Pero no es un valor, desde luego, en el que se pueda ver una tendencia alcista clara. En todo caso, sigue dominando la tendencia bajista que no vemos aquí en el gráfico que viene de años anteriores, ¿no? Y CELNEX, que es también uno de los valores de alta capitalización en el IBEX, pues, sí que es una alternativa, digamos, ¿no?, a la telefónica. En principio está en el mismo sector, comunicaciones, pero CELNEX en un negocio, pues, que permite crecer. El negocio este de las torres, bueno, pues, crece a base de adquirir nuevas torres, de captar clientes para las torres, es decir, es un modelo de negocio de crecimiento y, bueno, y así se refleja el gráfico. Es verdad que de vez en cuando, pues, tiene alguna corrección importante, es decir, hay que aguantar esas fluctuaciones, pero técnicamente, pues, claramente aquí hay una tendencia alcista, esta última corrección. De momento está apoyándose en esta zona de soporte de 50 euros, pues, entendemos a priori, pues, que aquí está haciendo un suelo y que próximamente, pues, volverá a continuar, ¿no?, con su tendencia alcista. Repsol, pues, si vemos el gráfico, nos recuerda un poco al de Santander, ¿no?, el de Largo Plasma. Bueno, desde el año 2007, pues, es un valor, digamos, en declive. En declive porque durante estos años, pues, el negocio del petróleo, pues, no hay de surgir declive y cara a los próximos años, pues, tampoco cabe pensar que pueda ser un sector de crecimiento. O sea, en principio, es algo que las compañías sean capaces de transformarse hacia esa nueva transición energética y en vez de petróleo, pues, vender energía limpia, pues, lo tienen complicado. Eso, lo que pasa es que, claro, el mercado ya lo tiene más o menos descontado y en contexto ahora, como tenemos, de precios del petróleo alto, pues, ahora mismo Repsol, bueno, pues, es una compañía rentable que va, está dando bastante dinero, que puede pagar un buen dividendo y que, bueno, pues, quizás su cotización todavía puede tener cierto recorrido, ¿no?, y empurar, al menos, hasta otra vez esta zona así de techo de su canal, torno a 14 euros, podría ser, ¿no?, un objetivo para los próximos meses, ahora está un poco estabilizado y entre 9 y 12, pero podría todavía mantenerse, técnicamente, ese objetivo hacia la zona de 14 euros, mientras estemos, ¿no?, en este contexto en el que los precios del crudo, bueno, pues, no les cuesta bajar, ¿no?, en torno a 80 dólares, cuando se supone que el precio de equilibrio está más bien entre 60 y 65, ¿no?, que está bastante por encima de lo que es el precio al que las compañías, pues, han hecho sus planes estratégicos, ¿no?, sus planes de negocio para los próximos años. Después tenemos el grupo de los valores llegados al turismo, a la movilidad internacional, etc., ¿no? Aquí, pues, ahora es que se mantienen como un compás de espera, ¿no? AENA es un buen ejemplo, lleva desde noviembre aquí a la cascada, ¿no?, 150 euros, va y viene, entre 150 y 25, pero no acaba de desarrollar el siguiente tirón, que creemos que en algún momento lo hará, pero, bueno, pues, cuando los inversores confíen un poco más en que efectivamente el tráfico aéreo, la movilidad, pues, se va a ir normalizando, aunque sea gradualmente. Pero, bueno, aquí siempre tienes la amenaza de las nuevas olas, de las nuevas medidas de confinamiento, entonces, pues, son los valores complicados. Por un lado, te atraen porque se vea que aquí hay potencial, ¿no?, de revalorización, sin que en algún momento si AENA rompe esta resistencia, pues, no le costará mucho, entiendo, ir hacia 180 euros, pero también tienes el riesgo de que se mantenga aquí unos meses más, ¿no?, moviéndose entre, en este movimiento lateral. Digamos que, técnicamente, un cierre por encima de 150, pues, aquí tendrías una señal de compra, con ese objetivo, pues, en torno a 180 euros aproximadamente. Y dentro de este grupo, pues, otra alternativa sería AGE. Las líneas aéreas tienen bastante más riesgo que AENA. Y AGE todavía se me acompaña que está perdiendo, pues, torno a 300 millones de euros al mes, o al trimestre, perdón, porque todavía, pues, no han llegado al nivel de ocupación, ¿no?, que les hace ser rentables. Entonces, igual, lo que en AENA puede ser una espera aburrida, hasta ver si en algún momento esto ya despega, pues, en AGE esa espera tiene más riesgos, ¿no?, porque si se prolonga, pues, como vimos aquí en este movimiento, en junio, cuando se vio que el verano no iba a ser un verano normal, pues, y tuvo esta caída muy profunda, algo así podría volver a suceder. Claro, a cambio, pues, también puede haber una subida fuerte, ¿no?, si las noticias son buenas. Pero digamos que, bueno, pues, quien quiera apostar por esta recuperación plena de los valores del turismo, pues, lo puede hacer de una forma más moderada, con menor riesgo en la AENA o con más riesgo en una compañía como AGE. Luego selecciono algunos valores que, en este contexto en el que parece que vamos, ¿no?, porque vamos hacia un régimen de inflación un poco más alto, pues, podrían ser atractivos para los inversores. Desde luego que si vamos a una inflación descontrolada no va a haber valores atractivos, ¿no?, o casi ninguno. Pero en un contexto de inflación algo alta, pero no absolutamente descontrolada, pues, sí que hay valores que lo pueden hacer mejor, ¿no?, como, por ejemplo, hacer un valor cíclico, que ahora mismo, pues, ha llegado a una zona de resistencia importante. Aquí, los valores cíclicos, pues, lo que uno no quiere es que le coja el fin de ciclo, ¿eh? Entonces, por eso se ha quedado aquí como consolidando, o a qué pasó en 2018, en 2014. En esos dos casos anteriores, este movimiento se resolvió a la baja porque resultaron ser inicios de desaceleración importante de la economía, más relacionadas con China en los dos casos, ¿no?, que luego estuvo la pandemia. Ahora, de momento, pues, bueno, no esperamos que sea algo así, ¿no? En todo caso, si uno quiere ser prudente en esta situación, pues, o bien comprar en zona de soporte, todos los 33 euros, o bien esperar a la bajatura de los 31 euros como una señal de confirmación de que el ciclo actual, el ciclo económico actual, pues, va a tener profundidad, aunque sea con una inflación un poco más alta, y que eso acompañe a Comarcelor, pues, algo similar. Por suceder, en este caso, pues, a corto plazo todavía tiene cierto recorrido, hasta 14 euros, y si encima rompiera esa zona, pues, ya entraríamos en un escenario, pues, bastante manalcista. Y Indra, que es un valor un poco diferente, lo he puesto aquí porque, bueno, creo que es una compañía que está en un momento interesante, que viene de unos años complicados, de una reestructuración importante, y que, bueno, finalmente, pues, esa reestructuración está a sus frutos. Técnicamente, pues, bueno, ya lo veis, ¿no? Una recuperación muy fuerte que se está acelerando después de los últimos resultados. Tiene una posible zona aquí de pequeña resistencia, pero yo creo que técnicamente el objetivo, en torno a 14 euros para los próximos meses, pues, es un objetivo relativamente razonable, ¿no? Y el último de estos valores sería CIE, CIE Automotive. Es una compañía cíclica, de componentes al sector del automóvil, pero es una compañía que tiene capacidad de crecer, por su modelo de negocio, porque van ampliando clientes, mercados. Ahora, últimamente, pues, han entrado en la India, donde tiene un potencial de crecimiento muy grande. Entonces, bueno, que si bien una crisis es de estos valores, que puede sufrir una corrección fuerte, como lo ha sucedido en este periodo, en 2018-2020, pero que, a su vez, pues, el contexto adecuado, pues, puede mantener una tendencia alcista sostenida en el tiempo, que es lo que vemos ahora más probable, ¿no? Bueno, también aquí está consolidando desde el mes de junio, pero entendemos que, bueno, pues, que el charro temprano, pues, que operará esta zona de 26 euros y podrá seguir, ¿no?, manteniendo su tendencia en los próximos meses. Y, finalmente, dejando un poquito de tiempo a las preguntas, nos salimos un poco del IBEX, ¿no? Hace un pequeño comentario sobre las small caps. No es que tengamos demasiadas small caps así, muy atractivas, pero si vemos el comportamiento del índice de small caps, realmente lo está haciendo mejor que el IBEX. Entonces, el índice de IBEX small caps ha superado los máximos previos a la pandemia, con claridad, máximos del año 2018, es decir, va bastante por delante, ¿no?, de lo que es el IBEX 35. Y, bueno, esta corrección que ha tenido en estos últimos días o semanas parece que, finalmente, pues, ha formado ahí un suelo, en torno a 7.000, 8.000 puntos, y, bueno, yo lo veo, ¿no?, como un índice, pues, todavía claramente en una estructura alcista y que, en principio, pues, deberíamos continuar, ¿no?, con su ciclo en los próximos meses. Aunque he dibujado aquí un canal que parece que tiene un techo cercano, bueno, yo creo que este canal no es un canal significativo en largo plazo, tiene una pendiente muy suave, y si realmente la economía española, pues, es capaz, ¿no?, de mantener una hacienda de crecimiento en algunos años, pues, el potencial que hay en estas compañías, pues, realmente es grande, ¿no? En algunas de esas compañías que están teniendo una buena evolución dentro del índice de small caps, pues, por ejemplo, Bidreams. Bidreams es una, digamos, agencia de viajes por internet. Y, bueno, pues, aquí ha roto, ¿no?, claramente toda esta estructura lateral de estos últimos cinco años y su aspecto técnico, pues, es francamente bueno, ¿no?, con un próximo objetivo en torno a 12 euros y está actualmente cotizando en torno a 8. TAF, ¿no?, CAF es un clásico, ¿no?, de la bolsa. Aquí veis, pues, claramente dos periodos diferenciados, ¿no?, de 2002 a 2010, pues, una enorme tendencia alcista que está ligada a, bueno, una fase expansiva que tuvo su negocio y, sobre todo, al ciclo de emergentes, porque CAF tiene bastante relación, ¿no?, con el ciclo de emergentes y después, bueno, pues, 10 años aquí de consolidación lateral. Bueno, aquí sí que a lo mejor hay que ser un poco paciente y esperar a que rompa, ¿no?, pero una ruptura de un rango lateral de estas características de 10 años, si se produce, cuando se produzca, pues, debería tener realmente, pues, una proyección alcista muy importante, ¿no? Y, bueno, pues, a veces a lo mejor puede arriesgarse un poco y anticiparse, ¿no?, y entrar antes de que se produzca esa ruptura con niveles de stop o de soporte, pues, relativamente cerca, como tendríamos ahora, ¿no?, en torno ya a 32 euros aproximadamente. Miquel y Costas, pues, también es una compañía pequeña, pero quizás algo similar a lo que hemos visto en CIE, ¿no?, es decir, capaz de tener una tendencia alcista durante muchos años, en fase de recesión, pues, lo ha sufrido, pero también ya se está recuperando muy bien y recientemente, pues, desde que ha superado esta zona de 10,90, está acelerando su subida y, bueno, yo creo que aquí también puede haber una buena tendencia alcista en los próximos meses. El último talgo, aquí no está tan claro, su tendencia se parece más a esos valores que hemos visto ligados al turismo, de alguna forma, bueno, pues, el negocio talgo de trenes, pues, es lógico que tenga cierta relación con las expectativas sobre qué hay sobre la movilidad internacional, sobre la movilidad de las personas y está, bueno, pues, igual que AENA, por ejemplo, o que otros valores así, pues, en torno más lateral, pero, bueno, también nos está definiendo, ¿no?, poco a poco unos mínimos crecientes y aquí ha dejado recientemente, yo creo que, un suelo y un soporte importante, o sea, que puede estar también en un buen momento para entrar en el valor. Y, bueno, lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho así un repaso un poquito rápido de muchos valores y del propio índice de la voz española. Si os ha quedado por ahí alguna duda, que algo queréis aclarar de lo que hemos comentado o simplemente, pues, alguna opinión sobre algún otro valor que no hayamos comentado, pues, encantado en poder ayudaros.